El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleófas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.